Hola, mi nombre es Christian de Aret, en el día de junio, en este curso de verano en casa de una extrapachona he aprendido a optimizar robots, a ser nuestro propio personaje que ven, una cuenta de correo y a crear nuestro propio planeta. El clima se han llevado robots espaciales y habitantes en ese planeta. En este curso de verano me he divertido mucho.